Marcelo, Marcelo, tenemos otro producto que también es innovación de ustedes. Sí, hicimos un horno lechonero o pisero, como quieran llamar. Es un horno que vos calienta, vos prendes el fuego acá abajo y a la vez trabaja, vos ponés para cocinar acá. Es un producto que ya lo probamos el sábado pasado, hicimos un lechón. Es como yo te decía hoy, los chicos quieren que llegue el sábado para probar algo nuevo para comer. Bueno, pero este es un lechoncito grandecito ahí adentro. Sí, un lechón de 16 kilos, fuimos a buscar a esta gente del Martínez ahí, lo probamos. A 300 grados, hora y media, ya está comiendo. Hora y media, eso es lo importante, hora y media ya está. A 300 grados, acá lleva un reloj donde vos lo marcás, acá lleva un vidrio, que vos ves cómo se está cocinando, y vos siempre el fuego, vos regulás el fuego de acá abajo. ¿Ves cómo trabaja? ¿Por qué le hicimos esto? Porque vos tenés un problema, lo que es la leña, cuando vos tenés un fuego que es la leña, no es el gas que vos le podés regular. Entonces, donde vos le cerrás, le cerrás el oxígeno y la leña se baja. Esto es un sistema de pulmón, es lo mismo, pero lo que pasa es que, bueno, porque si vos le dejás abierto, te entra oxígeno y el fuego se empieza a avivar continuamente. Bueno, ahora hablamos un poquito de la cocción. Vos, yo meto el lechón, lo pongo directamente para abajo o para arriba, ¿cómo lo pongo? El lechón, nosotros hicimos la prueba, pusimos el cuero para arriba. Bien, dale. Lo pusimos, lo pusimos para arriba, hora y media estábamos comiendo el lechón, perfecto. Eso sí, a 300 grados, el horno levanta enseguida la temperatura, porque es un fuego envolvente que tiene. Es así, trabaja así o así, que bueno, como vos... Yo le digo fuego envolvente, la gente grande de campo sabe lo que es una cocina de leña, cómo trabaja el horno de cocina de leña. Esto trabaja igual que un horno de cocina de leña. Es el fuego envolvente que pasa por acá y acá está la chimenea que larga, ¿cierto? Esto es lo que hace, es un fuego envolvente, entonces vos agarrás y vos tenés lo que es la parte, abrís acá y tenés la temperatura que vos querés regular. Si querés regular 200 grados, querés hacer 300 y si le metés leña, llega a 600 grados. O sea que, a ver, volvemos a lo mismo, la posición es una sola para ponerlo. Sí, la posición es una sola y la cabeza para adelante, nunca para atrás. La cabeza del lechón tiene que estar para adelante. ¿Por qué? Porque atrás se quema. Ah, mirá vos. Y también puede ser para pixe también. Sí, sí, para pixe sí, porque acá lleva todo lo que es ladrillos refletarios, acá. Lo que pasa es que este horno todavía no está terminado, recién está terminado para salir a pintura, que le sacamos todos los ladrillos, acá lleva todo ladrillos refletarios y hacemos la famosa pizza a lo que es a la piedra. Inclusive comercialmente es muy recomendable. Sí, sí, es un producto que anda muy bien y la mayoría de las casas ya lo tienen, los quinchos, la gente grande ya lo tiene en los quinchos. Porque te sirve, vos agarrás, hacemos el modelo para llevar con un carro, como está este, que es lo que le faltaría en las cuatro ruedas, colocarla para sacarlo, y vos lo agarrás, lo sacás. Cuando querés usar, va con un cañito de un metro cincuenta para sacarlo afuera. Y si no, son los hornos que los podés embutir en la pared. Claro. Son hornos embutidos, que hacemos este modelo que es para terminación y tenés otro que embutirlo. Sí, sí, sí. O sea que a este, bueno, está en plena fabricación, estamos en la mitad del horno casi, le falta la rueda, la rueda. Le falta la rueda porque ya está con la manija, el carro, y entonces vos agarrás con cuatro rueditas, que van a ir dos ruedas fijas y dos giratorias, entonces vos lo llevás, lo guardás, lo usás, y lo metés en un garage o donde vos tengas un lugar en la casa para guardarlo. O sea que ya está vendido, usted ya, ya hubo gente que dio el visto bueno de todo. Sí, 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 ya tenemos, te digo la verdad, hay dos hornos encargados, dos hornos encargados. Pero eso sí, todo producto que sale de metalúrgica de Romagnoli primero se prueba, después recién sale a la venta. Como ustedes lo ven, ese horno, este horno que está acá fue el que cocinamos el sábado. Este horno fue el que cocinó el sábado, lo probamos, ahora falta terminarlo. Falta todo, ve que es un horno que está bruto, sin terminación, pulirlo, falta todo. Se probó, se probó que es la parte de tiraje, que es lo fundamental que tiene que andar el tiraje, porque si no anda el tiraje el horno no anda, que te empieza a alargar humo, todas esas cosas. A ver la dilatación que tiene la chapa, cómo dilata, con qué material se puede hacer. ¿Siempre con doble combustión? No, 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 esto no es doble combustión. Este horno trabaja con fuego envolvente. Ah, con fuego envolvente, claro. No, no, es otra cosa de lo que es la de tuza. Sí, nosotros no hemos probado ninguno, ¿vamos todavía este? No. ¿Vamos a tener que probar un lechón el sábado que viene? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo probamos? ¿Hacemos algo? ¿Podemos hacer un corderito o un costillar? No, por ahí el pollo es más delicadito, más ligadito, para eso se hace igual, es el menos tiempo. No, el pollo calculo 45 minutos estamos comiendo. Claro, por eso. Así que podemos hacer otro, vamos a hacer uno más grande que lo pidieron y podemos hacer unos pollitos y meterle algo más. Y para cocción de panadería también, ¿no? Sí, es lo mismo, es lo mismo. Por eso te digo. Lo que pasa es que para panadería vos precisás un horno más grande. Exactamente. Pero esto se usa en lo común para una casa, para un lechón, para cordero, asado, las tradicionales casas de campo, como era el pollo con las papas, todo dentro del horno, ¿cierto? Bueno, es para eso, es el propósito que tienen. Por eso lo hicimos, para ver. Y ya están aprobados. Sí, sí, están aprobados y andan de 10. Me podés preguntar a los 14 chicos que están acá, aparte de la parte de oficina, que han comido todo, y saben cómo andan. Por eso que te decía hoy, todo quiere que llegue el sábado para probar uno. ¿Cuánto tardás, más o menos, disculpadme la intromisión, no? ¿Cuánto tardás en hacer un horno acá en la empresa? Para que me saque, tiene pedido. ¿Cuánto tiempo tarda en entregárselo? Para la entrega, dos días, tres días. Ah, muy bien, muy rápido. Sí, sí, porque ya empezamos la fabricación. El asunto, ¿cuál es? El hacer la prueba y después empezamos la fabricación en serie. En serie. A nosotros lo da lo mismo, ser uno que hace 10. Porque a la vez que pasa el pantógrafo, que sale de la parte de dibujo, pasa a pantógrafo, se corta uno, diez, lo mismo, o cien. Bueno, tampoco queremos tener tanto, porque precisa mucho costo en lo que es el material. Es sencillísimo. Usted está navegando con los justos. Estamos con los justos. Estamos haciendo... Por pedidos. Por pedidos. Y arrancamos haciendo nueve medidas de estufa, ¿no es cierto? Nueve modelos de estufa. Bueno, y ahora empezamos con dos modelos de horno. Bueno, y se hacen un montón. Y el problema es que tenemos el costo, que son los vidrios. Los vidrios son muy caros. Esos vidrios vienen de Alemania y son carísimos. ¿Stock no hacen ustedes? Estamos haciendo stock. Ah, bueno. Estamos, a ver, estamos fabricando. Me piden una a nueve mil, fabricamos cuatro. Me piden una a doce mil, fabricamos cinco. Porque, bueno, yo pienso que si esto sigue así, el año que viene tenemos que tener un stock, no sé, 40, 50, 100 estufas, o no sé cuánto. Gracias, Marcelo. No, gracias a ustedes.